hola amigos estamos en el showroom de frachino acá en inglaterra en birmingham así que ustedes que han estado viendo los vídeos de cada máquina de frachino en chile y latinoamérica soy el contacto para ustedes para ayudarle en español todo lo que ustedes necesitan saber al momento de comprar uno de los mejores equipos del mundo de frachino con más de 55 años en el mercado así que si necesitan orientación contáctense con nosotros están nuestras redes sociales nuestro facebook nuestros datos de empresa y estaremos encantados de ayudarlos a ustedes a emprender su negocio con frachino o